En las últimas horas, Japón habilitó la venta de lengua bovina fresca desde Uruguay, que era uno de los objetivos del gobierno tras la visita del presidente Luis Lacalle Pou al país nipón. Ese producto se dejó de exportar en 2001 tras la fiebre de aftosa que azotó al ganado uruguayo. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, destacó que el aumento de ingreso para el país será de unos 15 millones de dólares. Japón es el tercer mayor importador de carne del mundo, moviliza cerca de 600.000 toneladas de compras anuales. Es un país que necesita de aprevencionamiento externo y ha buscado, más allá de los países de aftosa, sin vacunación, el reconocimiento al estatus sanitario uruguayo y a la calidad de su producción. Es un trabajo de casi dos años que veníamos desarrollando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y finalmente culminó a propósito de la visita y como consecuencia directa de esa visita de parte del presidente de la República a Japón de hace unos días.